Lesiones musculares, dolores articulares, ¿quién no los ha tenido alguna vez? Y es que el estilo de vida actual hace que este tipo de patologías se hayan convertido casi en una epidemia. El objetivo, pues que con unos sencillos ejercicios que puedes realizar en el tiempo que dura una de las canciones que te ponemos habitualmente en cadena 100, mejores tu calidad de vida. Soy Marta D'Ocampo y esto es Siéntete 100. Nos pasamos gran parte de nuestro tiempo trabajando delante del ordenador. A eso hay que sumar las horas que dedicamos al ocio y que el ordenador también está presente. Si hacemos la suma, aproximadamente unas 10 al día. Y como podrás deducir, normalmente no estamos sentados ni adoptamos la postura más correcta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que una de las posturas que solemos adoptar en esta situación es la de cabeza adelantada. Le podemos llamar cabeza de tortuga porque parece como las tortugas cuando sacan la cabeza del caparazón. ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, pues que no tenemos nuestro cuello alineado con el eje de la columna. No está en su lugar adecuado. Y estamos cargándonos toda la musculatura del esternocleidomastoideo. Enseguida te vamos a dar unas pautas, como siempre, con Natalia Lagares, que ya la tenemos aquí. Hola Marta. Hola Natalia, muy buenas. Qué difícil es decir esternocleidomastoideo. Sí, efectivamente. Y más porque realmente ahora ya se llama esternocleidomastoideo occipital. Dios mío, no, ahí lo dejamos. Esternocleidomastoideo, como dicen los amigos. Bueno, pues con Natalia os vamos a hacer una serie de ejercicios para mejorar esta zona. Os recuerdo que Natalia es profesora de pilates y también es especialista en educación postural y en prevención de lesiones. Vamos, vamos a ello. Como veis, ya tenemos a Marta, como siempre, en la posición de inicio, que es pies abiertos ancho de caderas, podemos tener las rodillas ligeramente flexionadas para una mayor comodidad y pegamos a la pared la zona del sacro, la zona de las costillas y la cabeza, manteniendo la curva lumbar. El ejercicio consiste en inhalar presionando la pared con la cabeza y estirar la nuca, provocando una flexión cráneo cervical de las dos primeras cervicales. Exhalo y relajo. Y repito, inhalo, aprieto la pared y manteniéndola, ruedo mi cráneo hacia arriba. Ya, perfecto, exhalo y relajo. Este ejercicio lo mejor es hacer progresiva la duración. Primero apretamos, estiramos y relajamos y luego vamos manteniendo 3 segundos, 5, 10. Y este os lo recomiendo tantas veces como sea posible, porque los beneficios los vais a notar inmediatamente. Como veis, Marta ya está en la posición de inicio de este ejercicio, que como veis también es en cuadropedia o en 4 apoyos, ¿de acuerdo? Si os molestas en las muñecas, podríais apoyar los codos sobre una cajita o algo un poquito más alto. El ejercicio que vamos a hacer es trabajar la estabilización del cuello y la propriocepción. ¿De acuerdo? Cuando inhalamos, vamos a dejar caer nuestra cabeza y al exhalar voy a buscar alinearla con el resto de la columna, con la sensación de elongar el cuello. Perfecto. Inhalo, relajo. Y al exhalar busco esa alineación con la sensación de alargar. Cuidado con mantener siempre una suave lordosis cervical. ¿De acuerdo? Tampoco la rectifiquemos. Pues de este ejercicio, con 3 o 4 repeticiones y un par de series al día, tenemos más que suficiente. Como siempre, muy buenos los ejercicios que nos ha explicado Natalia para mejorar nuestra educación postural. Voy a repetir que los hagas en casa, despacio, y que cuando tengas práctica podrás realizarlos en el tiempo que dura, esta canción que te hemos estado poniendo y que te pinchamos en cadena 100. Que vaya bien, hasta la próxima. Adiós.